Hola y bienvenidos a mi canal. Soy Art B. Hoy voy a enseñaros a hacer un par de estas velitas. Son muy sencillas de hacer. Son con cera de abeja, de las que utilizan los apicultores en las colmenas. Primero los materiales. Una lámina de cera de abeja. Una mecha, ya cortada al tamaño de la vela que vamos a hacer. También una regla para tomar medidas. Y un cúter para marcar y cortar la lámina. Ahora vamos a tomar la medida de la lámina. Vamos a marcar la a la mitad. Marcamos. Y ahora vamos a cortar pero por la parte inferior de la regla. Os va a ser mucho más cómodo. Y así cortado. Ahora vamos a poner la mecha. La ponemos en el extremo. Por donde hemos cortado. Pasamos un poquito el secador. Para que esté un poquito más blanda la cera y no sea más cómodo. Y ahora el secador en caliente. Y ahora presionamos poco a poco la mecha y vamos moviendo un poquito la cera para enrollar sobre la mecha. Ahora es sencillo simplemente enrollar sobre sí mismo poquito a poco sin prisa para que no se nos rompa la lámina. Si está muy dura la lámina podéis aplicarle otro poquito de calor. Y así hasta el final. Y ya ya está nuestra vela. Aquí la tenéis. Ahora vamos a utilizar una regla un poquito más grande. Porque vamos a hacer una vela con la mitad de la lámina pero esta vez cortada en diagonal. Recordad cortar por la parte inferior de la regla. Ya veis es muy sencillito. Calentamos un poquito la cera. Y situamos la mecha y situamos la mecha y vamos poquito a poco enrollando sobre la mecha la cera de abeja. Un poquito vamos a seguir girando así poquito a poco y a enrollar. ¡Gracias! 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 Y aquí tenéis vuestra vela en forma de cono. ¡Gracias! 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 Una simple lazada ya nos bastará. Y aquí tenéis vuestra vela ya decorada. Espero que os haya gustado y por favor darle un like y suscribiros.